Pues quizás como la mayoría salvadoreña lo califico como excelente porque pienso de que todo lo que está haciendo lo está haciendo a favor de las mayorías no del grupo pequeño que estaba antes. Hoy todos lo podemos sentir que nos está ayudando y apoyando en todo. Principalmente por lo bueno el estado que tiene ahorita verdad porque yo soy un vendedor que anda en la calle y hemos andado conocíamos el andar de la calle verdad con respecto a las pandillas entonces a nosotros ya eso ya nos quitó. Nosotros éramos parte de las víctimas de las pandillas y gracias a Dios.